Visión POM, nivel colegial, categoría junior, con ustedes, Hawks POM, Colegio La Merced. Hawks POM, que comience la fiesta. Hawks POM, Colegio La Merced. La Merced. Que comience la fiesta. Fiesta, 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 fiesta. Fiesta, 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 f Vamos a ver si este pleito sale. Trempe. Báilame como si fuera el último. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taqui, 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 no pa. To let you learn the same. Go. Báilame como si fuera el último. Y enséñame ese pasito que no sé que me sé. Que es un besito, bebé. Taqui, 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 taqui. World is in trouble and it's time for to want to come. Báilame como si fuera el último. Báilame como si fuera el último. Paúlame como si fuera el último. Y el último. Báilame como si fuera el último. Báilame como si fuera el último. Báilame como si fuera el último. ¡Suscríbete al canal!